...palabras del señor Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. El aplauso que se escuche. ¡Ayaya Bolivia! ¡Ayaya Bolivia! Un inmenso abrazo a todos y a todos, qué fiesta, qué maravilla. Muchas gracias Evo, muchas gracias pueblo boliviano por permitirnos vivir este privilegio, participar en esta fiesta multicolor, en esta Bolivia plurinacional. Aquí están nuestros pueblos ancestrales, no solo de Bolivia, de toda la patria grande, también hay delegaciones de Ecuador, de Venezuela, de muchas partes del continente. Y también están representados todos los sectores, aquí están los campesinos, los comerciantes, los obreros, los mineros, los trabajadores de Bolivia y de la patria grande. Muchas gracias por esta maravillosa fiesta, por este maravilloso evento, que da inicio, o es el preludio, de esa reunión, de esa cumbre, del grupo 77 más China. Ese grupo que se formara ya a inicio de los 60, para dar voz a los sin voz, y que en realidad actualmente lo conforman 133 países, que conforman el 60% de la población nacional. Solo unidos, compañeros, unidos a nivel latinoamericano, unidos a nivel mundial, los pobres de esta tierra, como alguien los llamaba, podemos hacer escuchar nuestra voz, y cambiar un orden internacional, que no solo es injusto, como siempre digo, es inmoral, no se está en función de la justicia, ni siquiera de la lógica, tan solo del poder, del más fuerte, del más poderoso, el capital sobre los seres humanos, los mercados, controlando las sociedades, y no en función de nuestras sociedades. Esto tiene que cambiar. Y el G77 más China, es una oportunidad para aquello. Más aún, si este año, va a estar extraordinariamente conducido, por el Estado Plurinacional de Bolivia, de la mano, de ese extraordinario compañero, indígena latinoamericano, el presidente Evo Morales Ayma. Y a nivel de nuestra América, queridos compañeros, más unidos que nunca, cómo ha cambiado nuestra América, en los últimos años, desde que unos barbudos medio locos, allá a finales de los 50, derrotaron a esa dictadura sangriente, al imperio, no se habían visto tantos cambios, en nuestra América. Desde ese 98, 1998, en que un militar patriota, democráticamente venció, en nuestra querida Venezuela, se dieron una serie de cambios, en la patria grande, gobiernos progresistas, dignos, soberanos, de izquierda, de justicia social. Luego vinieron Lula, Néstor Kirchner, Evo Morales, Michel Bachelet, y tantos Tabaré Vázquez, y tantos otros. Pero atentos, atentos, la derecha no es tonta, las élites que siempre nos han dominado, que siempre nos han controlado, que han excluido a las grandes mayorías de los frutos del progreso. Esas élites que han mantenido en el retraso a nuestra América, aprenden de sus errores, ya superaron el aturdimiento en el que las dejó la debacle del neoliberalismo, la llegada de gobiernos progresistas, patriotas, y claramente a nivel regional hay una restauración conservadora que quiere acabar con estos gobiernos progresistas. Ahí está el asedio al gobierno democrático, legítimo, de nuestro compañero Nicolás Maduro. Y toda América Latina está con nuestra querida Venezuela, Nicolás. Ahí está el asedio permanente también. Esa derecha nacional coordinada con la derecha internacional y su asedio a todos nuestros gobiernos, con esos instrumentos de destrucción masiva de la verdad, que se dicen medios de comunicación, pertenecientes a nuestras oligarquías, a las derechas, esos instrumentos para imponer la cultura hegemónica, para mantenernos dominados. Cabría preguntarse si puede haber una sociedad libre, estos que tanto nos hablan de libertad, de su libertad. Recuerdo la declaración de independencia de los Estados Unidos, sus autores eran esclavistas. Claro, libertad para ellos, no para sus esclavos. Hablaban lindo de libertad, pero libertad para ellos, esclavitud, pobreza, miseria, explotación, para el resto. Cabría preguntarse si una sociedad verdaderamente libre puede depender de la información que nos den negocios privados, propiedad de media docena de familias. Y hace un par de días estaba en Brasil, en la inauguración del mundial, y me decían, presidente, eso es mucho, aquí solo son tres familias las que dominan todos los medios nacionales. Es que puede haber verdadera libertad cuando dependemos de lo que nos digan, o nos callen los negocios de media docena de familias. Pero no solo aquello, hay muchos instrumentos de dominación. Ese onegesismo que, como dice el vicepresidente Bolivia, y bolivianos, bolivianas, querido Evo, que es calidad de vicepresidente que tiene, uno de los más grandes pensadores de nuestra América, el compañero Álvaro García Linera, que nos dice, esas ONGs, que no es que son organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en nuestros territorios. A estar muy atentos, aquí están las verdaderas organizaciones sociales, de campesinos, de mineros, de trabajadores, de sencillos comerciantes. Pero ya hay infiltración de esas ONGs financiadas por la extrema derecha nacional e internacional para desestabilizar a nuestros pueblos. Hay que estar muy atentos con respecto a aquello. Y que en el campo, por ejemplo, ambiental, como dice Álvaro, nos quieren imponer un ecologismo neocolonial. Que nuestros pueblos mueran de hambre, pero que sirvan para cuidar el bosque, para que los otros, los grandes contaminadores mundiales, sigan destruyendo el planeta. No podemos caer en esa trampa, queridos compatriotas de la patria grande. Los recursos naturales de nuestra América son la gran oportunidad para alcanzar el buen vivir de manera justa, soberana, independiente. La gran ventaja que tenemos, por ejemplo, para no sufrir lo que sufrieron otros países, para superar la pobreza, aguantar largas décadas de explotación de su fuerza laboral. Gracias a esas minas de Bolivia, a ese petróleo de Ecuador, de Venezuela, podemos tener energía, carreteras, y lograr con eso eficiencia, sin tener que reducir salarios, sin tener que soportar explotación de nuestra fuerza laboral. Pero muchos no lo entienden. Y con ese ecologismo infantil, con ese ecologismo neocolonial, muchas veces impuesto por este unegesismo, financiado por la derecha internacional, son funcionales a ese injusto orden mundial. A estar muy atentos con eso, compañeros. Pero existen otros instrumentos para tratar de detener estos procesos liberadores, progresistas, revolucionarios en nuestra América, siempre con etiquetas muy bonitas, en nombre de libertad, de derechos, cuando son los primeros en aplastarlo. Se toman instancias históricas internacionales. Ahí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es algo que tiene que saber Bolivia y toda nuestra América. Esto debe ser algo que debe ser debatido sin miedo, denunciado, gritado los cuatro vientos, que hasta las piedras los digan, compañeros. ¿Ustedes saben que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington? Y Washington no ha ratificado el Pacto de San José, la base del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Saben ustedes que es Estados Unidos el principal financiista de esa Comisión cuando no tiene para él efecto vinculatorio porque no ha ratificado el Pacto de San José? En otras palabras, pagan para controlar a otros. Esto solo tiene un nombre, neocolonialismo. Y en nuestra América del siglo XXI es inaceptable. O ratifican el Pacto de San José o esa Comisión tiene que cambiar de sede a un país de nuestra América que sea ratificado dicho pacto. La Convención Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto de San José. Por favor, reflexionemos lo grave que es esto. Y cuando Ecuador, Bolivia, Venezuela denuncian esto en las reuniones regionales es que estamos atentando contra el sistema interamericano de derechos humanos. No, los que están atentando son los que permiten estas contradicciones. Que la sede, el financiamiento, la mayoría de funcionarios sea de un país que no ha ratificado el Pacto de San José. Basta de estos nocolonialismos. Basta de estos absurdos. Basta de esta doble moral. Y lo mismo, pudiéramos decir de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Alguien con la mirada clara de la frente en alto de nuestra América me puede sostener justificar cómo la OEA puede tener sede en el país del criminal bloqueo a Cuba. Bloqueo que rompe todos los principios del derecho internacional, la Carta Interamericana Fundacional de la OEA. Esto tiene que cambiar. Querida América, querida patria grande, por eso tanta esperanza en la CELAC, por eso tanta esperanza en el ALBA, por eso tanta esperanza en UNASUR. Pero atentos, frente a esos procesos integracionistas, soberanos, justos, dignos, ya aparecen supuestas alternativas, pero basadas en el libre comercio, en el bobo aperturismo, en el sálvese quien pueda, en la supremacía del capital sobre los seres humanos. No nos engañemos, pueblos de nuestra América. Hay una restauración conservadora en marcha, una derecha nacional e internacional con estrategia de poder, coordinadas, articuladas, y por eso los pueblos de nuestra América, los movimientos progresistas, los movimientos de izquierda, también debemos estar más articulados, más unidos, más coordinados que nunca y que esta reunión sirva para aquello. Muchas gracias a Evo, muchas gracias a Bolivia, que viva Bolivia, que viva la patria grande, que viva el G77 y hasta la victoria siempre, compatriotas. un fuerte aplauso